Star Wars 1313, estado cancelado. Star Wars tiene mucho material perdido y una sola causa, la compra de Lucasfilm por parte de Disney. Gracias a la casa del ratón, videojuegos como Star Wars 1313 no solo jamás verán la luz, sino que todo lo relacionado a ello está más que perdido. En la E3 de 2012 se dio a conocer este fantástico proyecto que resaltaba por varias cosas. Usaba el hasta entonces novedoso motor Unreal Engine 3, mostraba escenarios únicos, era más serio que otros proyectos de la franquicia y el protagonista era Boba Fett. Gracias a las múltiples filtraciones del juego, todo lo que mencioné es lo único que se sabe. Cuando se cerró la compra de Lucasfilms, Disney desechó todos los proyectos previos a su nefasta nueva trilogía, incluyendo Star Wars 1313. Se creía que Disney continuaría con este proyecto, pero de la mano de Electronic Arts, debido a que cerró un contrato con esta empresa para futuros videojuegos de Star Wars, pero esto jamás pasó. Cabe acotar que Electronic Arts aún posee los derechos de Star Wars 1313, y pese al éxito de The Mandalorian, no ha mostrado el mínimo deseo por continuar o rediseñar este juego.